Cuando ocurre un parricidio, que es el asesinato por parte de un miembro de la familia de su padre o madre, surge la pregunta, ¿qué sucede dentro de la cabeza del homicida? ¿Por qué una persona decide matar a las personas que le dieron la vida? El protagonista del cuento, el parricidio de Guy de Maupassant, se enfrentará al juez y reconocerá haber dado muerte a sus padres, a su padre y a su madre, pero cree que ha obrado en defensa propia y no se siente culpable. Veamos el argumento de este cuento de Guy de Maupassant. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Un parricidio por Guy de Maupassant El abogado había alegado demencia. ¿Cómo explicar de otro modo aquel extraño crimen? Una mañana habían sido encontrados, en un cañavera al próximo achatú, dos cadáveres abrazados, un hombre y una mujer de la buena sociedad, conocidos, ricos, ya no muy jóvenes y casados hacía apenas un año, siendo la mujer viuda desde hacía tres. No se les conocían enemigos, ni les habían robado. Parecía que habían sido arrojados al río desde la orilla tras haber sido golpeados uno tras otro con un largo objeto puntiagudo de hierro. La investigación no conducía a nada. Los barqueros interrogados no habían visto nada. Estaban a punto de interrumpirse las pesquisas cuando un joven carpintero de un pueblo vecino que se llamaba George Louis, apodado El Señorito, se entregó. A todas las preguntas sólo respondía. Conocía al hombre desde hacía dos años y a la mujer desde hacía seis meses. Venían a menudo a que le restaurara muebles antiguos ya que tengo práctica en el oficio. Y cuando le preguntaban, ¿y por qué los mato? Él respondía con terquedad. Los maté porque me dio la gana. No le pudieron sacar nada más. Este hombre era un hijo natural, sin duda, que había sido dado a criar en otro tiempo en la región y luego abandonado. Su único nombre era George Louis, pero como al crecer se había vuelto extremadamente inteligente, con gustos y delicadezas naturales que no tenían sus compañeros, le habían apodado El Señorito, y no le llamaban ya de otro modo. Tenía fama de gran destreza en el oficio de evanista que había elegido. También hacía alguna que otra escultura de madera. Se decía que era además muy fanático, partidario de las doctrinas comunistas e incluso nihilistas. Apasionado lector de novelas de aventuras, de novelas de dramas sangrientos, votante influyente y hábil orador en las reuniones públicas de obreros o campesinos. El abogado había alegado demencia. Pues en efecto, ¿cómo era posible admitir que aquel obrero hubiera dado muerte a sus mejores clientes? A unos clientes ricos y generosos. Lo reconocía él mismo. ¿Que en los últimos dos años le habían cargado trabajo por valor de tres mil francos? ¿Cómo resultaba de sus libros de contabilidad? Sólo una explicación parecía posible. La demencia. La idea fija del desclasado que se venga en la persona de los burgueses, de todos los burgueses. Y el abogado hizo una hábil alusión a ese sobrenombre de el señorito, con el que conocían en el pueblo a aquel abandonado. No es una ironía y una ironía capaz de fanatizar más aún a este desventurado muchacho, sin padre ni madre. Él es un apasionado republicano. ¿Qué digo? Pertenece incluso a ese partido político al que en otros tiempos la república reservaba el fusilamiento y la deportación y que hoy acoge con los brazos abiertos. Ese partido, para el que el incendio es un principio y el asesinato un simple medio. Estas tristes doctrinas, hoy aclamadas en toda reunión pública, han arruinado a este hombre. Ha oído a algunos republicanos y a mujeres, sí, hasta a mujeres, pedir la muerte de Gambetta, la muerte de Grevy. Su mente enferma se trastornó y quiso sangre. Sangre de burgueses. No es a él a quien hay que condenar, señorías, sino a la comuna. Se oyeron unos murmullos de aprobación. Se percibía que la causa era ganada por el abogado. El Ministerio Público no replicó. Entonces el presidente planteó la pregunta de costumbre. —¿Acusado? ¿Tiene algo más que alegar en su defensa? El hombre se puso en pie. Era de pequeña estatura, de un rubio pajizo, con unos ojos grises fijos y claros. Una voz fuerte, decidida y sonora salía de aquel joven endeble modificando bruscamente, desde las primeras palabras, la primera impresión que había causado. Habló vivamente con un tono declamatorio, pero tan claro que sus menores palabras se oían hasta desde el fondo de la gran sala. —Señor presidente, puesto que no quiero acabar en un manicomio y prefiero la guillotina, se lo contaré todo. Maté a ese hombre y a esa mujer porque eran mis padres. Ahora, escúcheme y júzqueme. Una mujer, tras haber dado a luz, mandó a su hijo a cierto lugar para que lo criasen. Suele ella supo el nombre del pueblo al que su cómplice llevó a esa criatura inocente, pero condenada a la miseria eterna, a la vergüenza del nacimiento ilegítimo, más aún, a la muerte, dado que fue abandonado y la nodriza había podido, como hacen a menudo, al no recibir ya la pensión mensual, dejar de desmejorarse, sufriese de hambre y muriese de abandono. La mujer que me amamantó fue honrada, más honrada, más buena, más grande, más madre que mi propia madre. Me crió. Hizo mal cumpliendo con su deber. Sería mucho mejor dejar morir a esos pobres miserables mandados a los pueblos de los suburbios, como se tira la basura a la calle. Crecí con la indefensa infinible impresión de llevar la deshonra encima. Los otros niños me llamaron un día bastardo. No sabía qué significaba esta palabra. Oía decir por uno de ellos en su casa. Tampoco yo lo sabía, pero me dolió. Puedo decir que la escuela era uno de los más inteligentes. Habría sido un hombre honesto, señor presidente, quizá un hombre superior, si mis padres no hubieran cometido el crimen de abandonarme. Este crimen lo cometieron contra mí. Yo fui su víctima, ellos los culpables. Yo estaba indefenso, ellos fueron despiadados. Hubieran debido amarme y me rechazaron. A ellos les debía la vida, pero... ¿es la vida un regalo? La mía, en cualquier caso, no era sino una desgracia. Tras su vergonzoso abandono, estaba en deuda con ellos en una sola cosa, la venganza. Cometieron conmigo la acción más inhumana, más infame, más monstruosa que puede cometerse contra alguien. Un hombre ofendido, golpea. Un hombre al que roban, recupera por fuerza lo que es suyo. Un hombre engañado, burlado, martirizado, mata. Un hombre abofeteado, mata. Un hombre deshonrado, mata. Yo he sido más robado, engañado, martirizado, moralmente abofeteado, deshonrado, que todos esos de cuya ira ustedes absuelven. Me he vengado. He matado. Estaba en mi legítimo derecho. Me he cobrado su vida feliz a cambio de la horrenda vida que me impusieron. Han hablado de parricidio, pero, ¿acaso eran mis padres esas personas para las que fui una abominable carga, un temor, una mancha infame, para las que mi nacimiento fue una calamidad y mi vida una amenaza de vergüenza? Buscaban un placer egoísta. Tuvieron un hijo imprevisto, eliminaron al hijo. Llegó mi turno de hacer lo mismo con ellos. Y sin embargo, hasta no hace mucho tiempo estaba dispuesto a quererles. Como le he dicho, hace dos años que ese hombre, mi padre, vino a verme por primera vez. No sospechaba nada. No sospechaba nada. Me encargó dos muebles. Posteriormente me enteré de que había recabado información del párroco bajo secreto de confesión, naturalmente. Volvió a menudo. Me daba trabajo y me pagaba bien. A veces hasta charlaba un poco de esto, del otro. Sentía por él un cierto afecto. A principios de este año trajo a su mujer, mi madre. Cuando entró, ella temblaba tanto que creí que tenía una enfermedad nerviosa. Luego pidió una silla y un vaso de agua. No dijo nada. Miraba mis muebles con ojos de loca y respondía sí o no a tontas y a locas. A todas las preguntas que le hacían. Cuando se fue, llegué a la conclusión de que estaba un poco tocada del ala. Ella volvió al mes siguiente. Estaba calmada y era dueña de sí. Ese día se quedaron bastante rato charlando y me hicieron un gran encargo. Volví a verla otras veces sin adivinar nada, pero un buen día comenzó a hablar de mi vida, de mi infancia, de mis padres. Respondí, mis padres, señora, eran unos miserables que me abandonaron. Entonces se llevó la mano al corazón y se desmayó. Pensé enseguida, es mi madre. Pero me guardé mucho de dejarlo entrever. Quería que diese ella el primer paso. Mientras tanto, también yo recabé información. Supe que llevaban casados desde el mes de julio del año anterior, ya que mi madre era viuda desde hacía nada más que tres años. Mucho se había comentado que habían sido amantes ya en vida del primer marido, pero no había pruebas. La prueba era yo. la prueba que primero había sido ocultada en espera de destruirla posteriormente. Esperé. Volvió a aparecer una tarde siempre acompañada de mi padre. Esa vez parecía bastante conmovida, no sé por qué. En el momento de irse me dijo, le aprecio porque me parece un muchacho honrado y trabajador sin duda un día querrá casarse. Quisiera ayudarle a elegir libremente la mujer que le convenga. yo me casé en contra de mi voluntad una vez y sé lo que se sufre. Ahora soy rica, sin hijos, libre y dueña de mi patrimonio. Aquí tiene su dote. Y me alargó un gran sobre lacrado. La miré fijamente y le dije, ¿es usted mi madre? Ella dio tres pasos atrás y se tapó los ojos con la mano para no mirarme. Él, el hombre, mi padre, la sostuvo entre los brazos y me gritó, ¿está usted loco? Respondí en absoluto, sé muy bien que ustedes son mis padres, no pueden engañarme, admítanlo y mantendré el secreto, no les guardaré rencor y seguiré siendo lo que soy, un evanista. Él retrocedió hacia la salida sin dejar de sostener a su mujer que comenzaba a sollozar. Corrí a cerrar la puerta, me guardé la llave en el bolsillo y proseguí. Pero mírela y atrévase a negarme una vez más que es mi madre. Entonces él se enfureció, se puso pálido, espantado ante la idea de que el escándalo evitado hasta entonces pudiera estallar de improviso. Que su posición, su buen nombre, su reputación se vieran arruinados de golpe y balbuceaba, es usted un canalla que lo único que quiere es sacarnos dinero, como para hacer el bien a la gente, a estos patanes, ayudarles, socorrerles. Mi madre espantada no hacía sino repetir ¡Vámonos! ¡Vámonos! Delante de la puerta cerrada él gritó ¡Si no abre enseguida haré que le metan en la cárcel por chantaje y secuestro! Había mantenido la sangre fría, abrí la puerta y les vi desaparecer en la oscuridad. Entonces tuve la impresión de haberme vuelto huérfano de golpe, de ser abandonado arrojado al arroyo. Una espantosa tristeza mezcla de ira, odio, asco, me dominó. Era como una rebelión de todo mi ser, una rebelión de justicia, de la rectitud, del honor, del amor rechazado. Eché a correr para darles alcance a lo largo del Sena que debían seguir para llegar a la estación de Chatú. No tardé en darles alcance. La noche estaba oscurísima, caminaba por la hierba sin hacer ruido y ellos no me oyeron llegar. Mi madre seguía llorando. Mi padre le decía, es culpa tuya, ¿por qué le quisiste ver? Es una locura en nuestra situación, habríamos podido ayudarle a distancia sin darnos a conocer, puesto que no podemos reconocerle de qué sirven estas visitas peligrosas. Me planté delante de ellos, suplicante, balbucí. ¿Ven cómo son mis padres? Me rechazaron ya una vez, ¿quieren hacerlo de nuevo? Entonces, señor presidente, él levantó la mano, se lo juro por mi honor, la ley, la república, me golpeó y cuando yo le cogí de la pechera, sacó del bolsillo un revólver, me enfurecí, no sé, nada más, solo que llevaba en mi bolsillo el compás y le golpeé con él, le golpeé tanto como pude. Ella se puso a dar al herido, ¡socorro, el asesino! dándome tirones de la barba, parece que la maté también a ella. ¿Cómo saber lo que hice en ese momento? Luego, cuando les vi a los dos en el suelo sin pensármelo dos veces, los arrojé al cena, eso es todo, ahora, júzgueme usted. El acusado se volvió a sentar, tras esta revelación el juicio fue aplazado hasta la sesión siguiente. Pronto se resolverá, si fuéramos miembros del jurado, ¿qué haríamos con este parricida? Fin.